Un bicho de estos son más de 300.000 pavos. Vamos a tatuarnos. Otra rayita más al tigre. Déjenme pensar que me pongo, man. ¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal estáis? Yo soy Dani Klos. Bienvenidos al canal. ¿Qué tal, equipo? Por fin te tengo conmigo, porque, claro, Juca y yo somos hermanos separados que vivimos en distintas partes del mundo. Y has venido para tres días a Miami. Un evento socialité. Pero hemos estado haciendo cosas chidas. Así nos hemos visto todos los días. Pero yo hoy te quiero tratar como lo que eres. Voy a hacerte una sorpresa y te voy a tratar como debes porque te lo mereces. Bueno, coño, gracias. Gracias, tío. Vale. Vale. ¡Que entre la magia! ¡Sí! ¡Pero tío! ¿Qué? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasa con este Sprinter Wayback? Esto creo que no ha aparecido nunca en el canal una cosa de estas. Frank, te presento a Frank. ¿Qué pasa, Frank? ¿Qué nos has traído hoy? ¡Ay! Tengo una sorpresita adentro. Ah, eso pesado. No, no te imaginas quién está adentro. ¿Quién? ¿O sea, la sorpresa es una persona? Sí. Ah, es persona. ¿Karol G? ¡Eh! ¡Sí! Dita G y Dani G, hoy te he traído a esta van espectacular, aparte, aparte, bueno, con las lucecitas, todo chulo, todo guay. Sí me podría mover así siempre, ¿eh? Ostras, pues yo también. No me molestaría en lo absoluto. Ah, pues vamos a ponernos en marcha y vamos a hablar un poquito de cosas interesantes, si os parece. Bueno, digamos que un bicho de estos son más de 300.000 pavos, pero te digo, con esto, este es el rollo con el que viaja la gente top. Sí. La gente top. No, ¿sabes? Cuando vas a los sitios, estás con tus amigos, ya sea familia, ya sea, o sea, viajar con esto es otro rollo. Siento que hay ciertas cosas que hasta que no pruebas, como que no te imaginas lo más padre que puede ser en comparación a lo normal. Y es una de las cosas que quería comentar, ¿sabes? Porque tú y yo, tú y yo siempre estamos hablando de, y lo comentábamos ayer justamente, el tema del mindset, el tema de cómo llegar a estar mentalmente en un lugar que no llega a ser de un día para el otro, ¿no? Que tienes que estar, tienes que esportarte para estar y vivirlo, ¿no? Sí. Como para entrar ya en esa dinámica, rodearte con gente de tal, gente que aporta, gente que se supera. Esto que voy a decir es una analogía, no quiere decir que a huevo tengas que empezar a viajar en esto para subir de nivel. Sí. Pero cuando empiezas a probar las cosas del siguiente nivel o del nivel al que quieres llegar, entiendes por qué quieres llegar al siguiente nivel y qué cambios tienes que empezar a hacer. Cuando hacemos vídeos y tal, siempre mostramos una parte nuestra como de lo divertido, qué es, las actividades que hacemos, tal, no sé qué. Sí que es verdad que tú muchas veces siempre lanzas algún mensajito así como interesante, ¿sabes? Sí. Para hacer pensar a la gente y es lo que quiero con este vídeo, ¿sabes? Sí, procuro, procuro hacer eso. Que intentemos también, no digo concienciar, obviamente no, pero... O sí. O sí, pero más que nada, ya que estamos en un sitio fuera de lo que estamos acostumbrados, pero cuando nos sentamos en un bicho así, que bueno, Fran ahora nos comentaba que cuesta más de 300 mil dólares estar sentado aquí. Sí, es algo fuera de lo común, es algo muy raro y si bien es algo que sucede con relativa frecuencia en nuestras vidas, justo tuve este pequeño, no dilema, pero este pequeño entendimiento en estos días, en estas últimas semanas, porque si bien hay cosas que me siguen impresionando y deberían seguir, tal vez no hay por qué estar diciendo que te impresionan, tal vez no hay por qué estar haciendo el gran show de que te impresionan. Tú dices más tenerlo interiorizado. Sí. ¿Sabes? Como que nosotros estamos acostumbrados a esto, a estar en un mundillo de este, te digo nosotros, el que está involucrado en este mundillo al final acaba interiorizando el, llámalo, el lujo, el mindset, el que estés ya preparado para reaccionar según qué situaciones, llámalo a nivel de negocios, llámalo a nivel de... Restaurante. Y miradas, sí. Todo, todo, es que es todo. O sea, es que te interesa todo. ¿Sabes? Cuanto más entrenas, cuanto más tiempo estás involucrado en este tipo de historias, como que más lo interiorizas, ¿no? Y hoy, por eso decía, ¿no? Que al final venimos ya preparados con este mindset porque estamos haciendo las cosas para que esto sea algo natural. Y seguramente, pues, ahora mismo no nos la podamos permitir. Ahora mismo. Porque estamos metidos en otras historias, ¿vale? Pero sí que es verdad que entrenar la mente, el cuerpo y tu manera de ser es importante para llegar a este objetivo. O sea, si no fracasas, no creo que estés teniendo éxito, güey. Porque entonces no has avanzado lo suficiente para cagarla, güey. Ya. Y todo mundo, todo el planeta en algún punto el que se te ocurra, güey. La persona que se te ocurra del mundo la ha cagado en algo, güey. Hasta los más grandes. Hasta los más grandes. La persona que se te ocurra, güey. Sí, sí, sí. Y la grandeza o la capacidad de seguir creciendo o avanzando yace en el cómo tomas el fracaso, güey. Porque el fracaso en cabrona, güey. Mucho. El fracaso en puta, güey. Porque a veces podría aparecer, y pongo estas grandísimas comillas, que no es tu culpa. Pero sí que es tu culpa. Mira, ayer dijiste una cosa, antes de ayer, que es... No es lo que crees que quieras, sino lo que quieres en verdad. Lo que quieres en realidad. ¿Sabes que hay una diferencia? Masiva. Abismal. ¿Sabes? Una cosa es creer que quieres algo porque debes hacerlo porque tal, y la otra es... Puede cambiar el rumbo de tu vida 180 grados. Ajá. Es que sí, porque... Te toca, ¿por qué? Porque hay veces que tomamos decisiones porque creemos que son las buenas decisiones. Siempre las tomamos porque son las mejores en el momento. Ajá. Eso una vez me lo dijo mi hermana y fue algo que me llevó a hacerme mi primer tatuaje, justamente, qué curioso. Porque le dije... Qué curioso. Le dije, es que no sé si me quiero tatuar, esto fue hace ya, uff, 10 años, 11 años, 12 años, no lo sé. Le dije, ¿pero qué pasa si no me contratan en ningún lado porque tengo un tatuaje? Ah, así. Y me dijo esto, ¿te gustaría trabajar en un lugar donde no te contratarían por tener un tatuaje? No, obviamente. Y me mandó a la mierda, o sea, dije, guau, por supuesto que no, güey. Claro. Así llegué yo con la cara pintarrajeada, güey, lo que voy a aportar no es cómo me veo, a menos que me fuera a dedicar al modelaje o la actuación, porque no estaba en mis planes. Ajá. Pues no sé, güey, si eso pensaba, claro que sí, o sea, en mi línea natural de vida, claro que no existe, nunca hubo el... Yo nunca pienso las cosas a futuro, güey, nunca. Ahorita estoy empezando a hacerlo porque sí que puedes desarrollar una estrategia para hacerlo mejor. Pero nunca en mi vida he tenido una estrategia a más de seis meses, güey. O sea, qué complicado porque esta literatura es la vida, al menos en España se llama así, del autónomo, ¿no? De la persona que no trabaja para nadie, que no tienes... Sí que tienes una poesión de más o menos lo que quieres y tal, pero nunca tienes la seguridad, ¿no? Nunca. De que, bueno, yo vivo... Llevo viviendo toda mi vida con la inseguridad de que... Y es dura, es dura. De que no sabes lo que vas a cobrar a final de mes. Hay veces que, ahora esto, ahora lo otro, mañana lo tenemos que ir no sé dónde. Es improvisar a diario, ¿sabes? Sí. Esta estabilidad. Más bien fue dicho, sí, exacto. Suerte que tengo estabilidad amorosa y en casa, ¿sabes? Si no, tu vida sería un desastre. Suerte la madre, se la han trabajado también. Eso también es trabajo, güey. A mí espero que nunca me deje de apantallar ver un Ferrari, el que sea. Claro. Espero nunca cometer la gigante pendejada que escucho que muchos que tienen dinero dicen de... Pero es que es el 2006. Esa mierda aquí es como... No, la gente... Es como eres un parámetro, eres un pendejo. Este mes solo cobré 50 mil. Ah... Entonces, que sí que entiendo de dónde podría venir eso, porque si te has acostumbrado a 40 y te dan 4, dices, ¿qué es esto? Sí. Ahora, yo dije 44, ¿qué tal que después de eso vienen millones? Siguen siendo 10 veces menos. Entonces, sí que podrías decir, ¡guau! Pero es muy importante, güey. Y es algo que yo he desarrollado mucho en los últimos meses, diagonal años, pero más meses. Qué importante es cómo dices algo, güey. Uf. Las palabras con las que dices lo mismo que sientes, la puedes mandar a la verga para lo malo o para lo bueno. Por ejemplo, lo decíamos el otro día. Cuando estás con alguien y pasa un lambo y dice, ¡qué puta envidia, güey! Ese pendejo, güey, va a ir a un lambo. O, ¡uh! Ese güey va a ir a un lambo. ¡Qué joya, cabrón! Lo que sería tener un lambo. Los dos quisieran tener el lambo. Sí, pero uno lo dice. Evidentemente, ninguno lo tiene, por el contexto, pero toda la gigante diferencia está en la energía que desembocas en abrir el hocico y soltar o unas palabras o las otras. Y si te lo tomas de un modo negativo y como destructivo, ¿sabes? Y hay mucha gente que lo hace porque no sabe cómo y mucha gente no... ¿No crees que la gente que lo dice a malas es gente que no se cree capaz de conseguirlo? Sí, también. Sí, también. Claro que es mucho de esto. Que lo ve de forma positiva y dice, yo quiero llegar a eso, yo puedo. Sí, también. Yo estoy gustando la manera. Sí, guau, sí. Eso nunca lo había pensado y sí que va de la mano de las capacidades que inconscientemente uno se cree que tiene o no tiene. ¡Qué buena! Hay gente que no está preparada. No está preparada. Mira, intentar cambiar a alguien, intentar cambiar a alguien, además de que es muy egoísta, porque puede venir de un punto para su beneficio, ¿no? En tu concepto. Lo quieres cambiar, a menos que seas una mierda, pero para que esté mejor. Sí. Eso es durísimo, güey, porque... Cansa, te desgasta. No, y te das cuenta que entonces, ya te das cuenta que todas tus acciones, eso de no esperes nada a cambio nunca, a huevo que esperas algo. A huevo. Lo que sea. Sí. Sí, sea un gracias. Cuando se dice lo de no espero nada a cambio, yo me imagino que dices que no esperas nada a cambio material, según qué cosas y tal, pero sí, y no digo también un agradecimiento, pero sí un detalle, un gesto. O sí un agradecimiento, se vale, porque bajo este concepto de decir, no, sí espero algo a cambio, entonces ya tienes, y fíjate, fíjate como lo que decíamos del poder de las palabras, cuando empiezas a dejar de escuchar por escuchar y a dejar de hablar por hablar, cobra un sentido cabrón de diferente todo lo que escuchas y todo lo que dices. Entonces te das cuenta que, ah, esta persona tal vez es mierdilla, aunque no lo sea, o dices, ah, este güey es bastante más verga de lo que pensaba. Entonces, ahí, fíjate, no esperas nada a cambio, bueno, sí, pero entonces sí esperas algo a cambio. No puedes decir, no espero nada a cambio, a menos que sea, ahí ya deja de ser nada y se convierte en algo. No deberías esperar nada a cambio, pero espera. Se está volviendo en una conversación dura, aquí donde lo vemos, era un tema, y es un tema motivacional, porque, porque hay cosas que se deben hablar. Yo me acuerdo la primera vez, o no sé si fue la primerita vez, pero la primera vez que recuerdo, que me subí a un Lambo aventador, fue en Los Ángeles, hay un vídeo de ello, me subí y lloré, porque me subí, se me salieron las lágrimas, pues, si te guardas cosas, mi jefa dice que sentimientos no expresados se convierten en resentimientos. Entonces yo me subí y lloré y todo, y hay mucha gente que podría no entender que eso pueda suceder, y ahora me subo tal vez a un Lambo un poco más fácil, o sea, vaya, menos, hasta lo tocas diferente. Sí, sí, porque eso, porque ya lo tienes más normalizado. Pero eso no quiere decir que me suba diciendo, que mucho coche de mierda, porque luego la gente, como para sentirse más que el hecho, que el momento, que el objeto, que todo, lo hacen menos. Sí. Y hay mucha gente allí fuera, tío, que es eso, que menosprecia, incluso cuando ni puede permitírselo, ni lo ha tocado nunca y tal, sobre todo en las redes sociales, menosprecia muchas veces, este hecho, este detalle, el trabajo que hacemos, o tal. Y se vale, perdóname, porque también se vale, porque ya quiero ver que un día yo me encuentre diciendo, esa chingadera, porque sí que puedes opinar eso de algo en específico y justificadamente. Ajá. Yo te podría decir que el diseño de muchos coches que podrían decir como, guau, se me hacen, para mí, para mi concepto, en cuanto a diseño, lo que estudié, se me hacen una chingadera. O sea, podría decirlo, no sé de cuál lo diga ahorita, pero seguro se me ocurren varios. Seguro. Entonces, es importante decir, en lugar de decir, es una chingadera, yo me estoy reeducando, porque en México se acostumbra mucho a eso. A mí no me gusta. O a mí. El diseño se me hace espantoso. En lugar, o sea, viste, el diseño se me hace espantoso a, es una chingadera, es, es, no. Sí, sí, porque es tu opinión, que hay miles, cientos, millones, todos los que son, cada persona es un mundo de opiniones, pero sí que es verdad que a veces hay mucha gente que nos tomamos, voy a meterme también en el ajo, nos tomamos la libertad, ¿no?, de realmente ir a matar en ese aspecto, sobre todo en comentarios, en opiniones, en tal, como un todo vale, ¿sabes? Y el todo vale, no, no, no debería ser así tan... Sí, pero yo creo que la única regla para el todo vale, que entonces dejaría de ser todo vale, lo que decíamos de las palabras, es nada más hacerlo con respeto. A veces la gente no decide ver la realidad, porque la realidad, y es muy sabido, la verdad, duele, ¿no?, en muchas cosas. Entonces, lo que te decía, güey, tú pecas de lo mismo que yo en muchas cosas. Muchísimas. Entonces, yo, al darme cuenta y tomar acción, solamente cuando yo corrijo algo tajantemente en mi vida, y de verdad lo corregí, y no digo, ya sé que lo tengo que corregir, por ende, te voy a romper las bolas para que lo hagas tú. Sí, 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 sí. Ahí sí ya me siento con una autoridad moral, lo que decías, de dar consejos e incluso empujoncitos a mis amigos de que lo hagan. Porque lo has vivido. Lo que te decía, los coches. ¿Cuánto tiempo lleva tu coche? No, pues tanto. ¿Cuándo te lo entregan? No, pues esta semana. Juca me está obligando a venderme... ¡Te amo, Juca! Daniela, me lo da. ¡I love you! Se va a agradecer. Sí, sí, que hagamos un cambio radical en cuanto a coches. ¿Quieres saber vuestra opinión en este aspecto? Ese es un segundo consejo. El primario es, porque yo viví lo mismo, estoy viviendo lo mismo, estoy dejando de vivir lo mismo. Yo soy el taller. Ah, no, sí, te lo dejo. Ya está, esta semana. Esta semana está. Hay gente muy poco seria. Luego mira, era el imbécil del club, tío. No mames, hay que seguir con los otros 200 coches menos el de él. Así me hicieron a mí muchas veces. Tantas que me superó y dije, es que si no paro en seco este puto tren, se va a ir hasta que me muera. Le dije, ¿cuántos años llevas con tu E30? Ese es el ejemplo. Perdón, y si el güey que tiene el E30 está viendo este video, yo te odio a la verga. Porque yo sé lo que se siente que te hagan eso, güey. Esta semana, pito cabrón, no es cierto. Di que en un año, güey. O di que te vale riel, güey. Entonces, ya que te das cuenta que hay gente a la que le vales verga, seas quien seas, fuera, todo bien. Dímelo, me lo llevo y hago mi puta vida y hago mi trabajo bien y no me estoy metiendo en pedos, que son mi responsabilidad, por tu culpa. Pero acabo siendo el pendejo yo. Lo compraste cuando... Antes de conocernos. Un año antes de empezar con vos. Hace 12 años. Hace 10 años. ¿Cuándo dijiste que tendríamos el carro? Yo dije, te lo dije, te juro, llevábamos dos meses y le dije, este coche se acaba para el bautizo de tu primer hijo. Y no he perdido la apuesta, o sea, no ha perdido la apuesta porque no está bautizado el niño. Pero ya podría, ¿no? Ya podría haber estado bautizado. Sí, sí, ya podría estar bautizado. Y es que ahí te va, es lo que le dije, es lo que le dije. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Mira, es más, supuestamente hoy tenía una llamada. Del tipo que me está haciendo el E30. Ey, Canard, ¿qué tal? Bien, ¿no? Entonces... Mucha gente considera que porque hagamos el trabajo que hacemos, vamos a hablar siempre bien y vamos a estar siempre de acuerdo en lo que pase. Y que aparte también, como tenemos muchos coches, muchos proyectos, muchas historias, que parece como que nos dan igual los que no están acabados. Y mentira, nos da igual. Mentira, ninguno nos da igual. Todos nos importan, ¿sabes? Pero sí, 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 sí. Y hemos entrado... A ver, ¿tú qué coches tienes que están allí, que estás ya hasta cansado? Todos. Yo igual. Bueno, menos el N92, el M3, que es... Todos, ahora, no todos merecen recibir ese cansancio importante. Porque algunos sí que van avanzando. El Zuru, por ejemplo, es una joya que lleva. Pero como se le está haciendo algo ahorita, digo, no puedo llegar a prenderlo y lanzarme a la opcional. Entonces, eso me hace... Pero ya lo has usado. Esa es la ventaja. Yo, por ejemplo, ahora tengo tres proyectos. Tenemos el E30, el E24 y el Porsche 996, que ninguno lo he llegado a probar. Bueno, a probar, sí, cuando lo recogimos y tal, pero que era stock, era de serie. Sí, no, no. Pero ninguno lo he llegado a probar y ninguno... Bueno, y todos llevan años. Años. ¿Qué es eso? Es lo que te digo. Entonces, ese... Por eso te decía, no quieras tapar un hoyo haciendo otro, güey. Ajá. Porque entonces, ok, bueno, me compro otro. No, claro, que esa ha sido la respuesta muchas veces. Esa respuesta está súper triste, güey. Si lo hicieras sin decirle al del E30, esta, güey, está súper triste. Si lo haces en lo que el otro ya se está genuinamente solucionando, aplausos. Ahí, gracias. Y eso es lo que te digo que hice yo. Y a alguien que estimo, le dije, güey, tal coche, pa, 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 pipipipip, tuyos. Me dijo lo mismo. No, te lo juro, güey, no mames. No es cierto, güey. ¿Por qué me dices algo que no es cierto, güey? Y llevamos sabiéndolo mucho tiempo, güey. Solo es en qué momento quieres ver la jeta. Le ponía de ejemplo a este, güey. Vamos a suponer que la mujer, no, o sea, tú eres la mujer, pero que la mujer, tu mujer, sospechas que te pone el cuero. Y dices, es que sé, o sea, lo sé, pero no lo sé. No, ¿y a dónde fuiste? No, es que me quedé hasta tarde de trabajar, lo que sea. Le dije, tienes que llegar tú al hotel, al taller. Llamar con la cámara. Con la putísima cámara prendida. Te va a recibir en bolas y va a ver un güey atrás ahí así, ya regresa. Ese es, güey. Sí, sí, yo me río por no hablar del pool, ¿sabes? Claro. Y es durísimo porque es, ¿por qué? Porque fuiste el pendejo. Estás siendo el pendejo. A mí eso es lo que más me molesta, que me hagan el pendejo. Yo cagarla y yo ser el pendejo en mi propio cuento me la suda. Sí, porque lo has hecho tú mismo. Porque eso implica que estás aprendiendo, güey. Pero la otra significa que te están tomando del pelo. Sí, sobre todo el compromiso de la gente, tío. El compromiso. Yo, a mí me da mucha rabia cuando alguien se compromete a algo, ¿sabes? Y hay veces que no hace falta una firma, ¿sabes? Hay veces que no hace falta un contrato, que muchas veces sí. Pero el compromiso verbal, el de como persona, como hombre o mujer. Y cuando no cumplen, tío. Una vez me dijo el salo una frase muy cabrona que me mamó, güey. Estaba yo en un momento igual así como de mucha presión al mismo tiempo de muchas cosas. Ves que tienes diez cosas siempre, ¿no? O X cosas siempre. Y tienes presupuestado que empiecen a valer, verga, una, otra, dos al tiempo, tres al tiempo, una a la vez. Cuando son de ocho para arriba que están valiendo, verga. Al mismo tiempo. Sí, sí, ya. Uf, ahí sí es donde la sientes aquí, güey. Dices, verga, no sé si pueda seguir así. Ay, no sé si pueda, güey. Y ese güey me dijo, cambiar de piel duele. A las serpientes cuando cambian de piel, puta, tú ponte a pensar, güey. Sí, 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 sí. Están cambiando cada centímetro de su piel. Seca así. Y se tardan un rato, güey. Y apenas ya la sueltan. Entonces dije, cambiar de piel está cabrón. Claro que cambiar de piel duele. Subir de nivel. Sí, sí, sí. Refrescarse, quitarse la cagada que ya no traes. Qué duro que es eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso me... Y es una buena... Muy. Entonces cada que estoy con ocho cosas a la vez así valiendo riel, digo, ok, ok. Estoy cambiando de piel. Fresco, calmado, va a doler un rato más. Pero tengo que solucionarlo para quitarmela rápido, no quedarme a medias. No puede la serpiente quedarse a medio o cambiar de piel, literal. O lo acaba o se la carga a la chingada. Sí, 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 sí. Entonces es tomar acción, es enojarse, es demostrar el enojo, es actuar lo que te decía. No es actuar negativamente el decirle a alguien, esta cabrón. Porque es una reacción de una acción suya de la mierda. No vas tú por la calle diciéndole a la señora que ves, hey, señora, chingue a toda su madre. No, eso sí serías tú un puto negativo horrible, güey. Pero si la señora pasa la noche a una cachetada y le dices, ojalá se tropiece y se lastime de a de veras, no le estás deseando negativo. Sí, pero por su culpa, güey. Entonces, güey, la gente abusa, la gente abusa de que no haya reacción. Y la reacción puede ser tan sencilla como, este taller donde está mi E30, lleva 12 años. Lleva 12 putos años, yo no sabía, yo pensaba que iba a decir 2, 3, 4. No, 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 en el taller no, es que he cambiado 5 talleres. Bueno, esos 5 entonces caen en la misma cajita. He cambiado 5 talleres, yo después también me dejé mucho. Esos 5 caen en la cajita de cosas que se tienen que decir. Y lo vi con lo del BME, yo dije, güey, imagínate, imagínate si yo no le digo a la gente, lejos de aquí está poca madre, si yo no les digo, aquí me lo tuvieron un año sin hacerle nada, güey. Y lo que le hicieron es lo que ha pasado ahora. Te digo, yo ya estoy tomando acción en eso. Tomar acción simplemente significa poner un alto, güey. No es que digas, ahora voy a ser un pinche loco, no, es darte tu lugar. Y eran cosas que también me imagino que te limitaban porque, ¿sabes? Cuando tienes esas distracciones negativas en tu cabeza que te llevan a donde no has de ir, ¿sabes? Como que pierdes poco. Sí. Pierdes poco, tío. ¿Y pierdes paz? Y no paz, pierdes dinero, pierdes motivación muchas veces porque, coño, será que ahora lo ponemos con las cosas más básicas que nosotros nos empadamos mucho porque al final nuestros coches son nuestras herramientas de trabajo. Pero es eso, si tienes cosas que te distraen, que no te aportan y que es mejor. O gente. Cerrar ese capítulo, hablar, discutir, renegociar, llámalo de esa manera. Expresar las cosas que sientas. Y eso, y cambiar de piel, tío. Uf, qué frase hostial, Salo, tío. Bien, ¿no? Sí, sí. Cambiar de piel, tío. Cambiar de ambiente, cambiar de gentes muchas veces, cambiar de país, cambiar de trabajo. Es que es importante, ¿eh? El tomar una decisión como la que, por ejemplo, hemos tomado nosotros en este aspecto, en nuestra familia, que es cambiarnos de país. Sí, 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 se requieren pelotas, güey. Es como, hey, no me voy yo solo. No, no, que voy con mi crew. Vamos a por todas. Vamos a hacer un cambio radical, ya sea por por A, B, X. Sí, 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 sí. Bien, bien. Hay veces que los cambios son necesarios. Yo lo he notado, ¿sabes? Hay un cierto proceso. No es nada fácil, ¿vale? Aquí, quien vea toda la vida bonita y tal, lo que estamos haciendo. Sí, es todo muy bonito, todo precioso, pero hay un esfuerzo y un sacrificio detrás, tío, que muchas veces, obviamente, no se ve ni se verá, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que no son para grabarse o para mostrar, pero vale la pena, vale la pena hacer este cambio. Yo a ti te he visto una evolución también muy, muy grande, desde que te conocí, que ya hace 5, 6 años. Sí, tiene mucho, 2016. Sí que es fundamental muchas veces hablar de las cosas. Yo, personalmente, soy una persona, y te lo puedo decir, Daniela, que me guardo muchas las cosas. Présimo. Pero no las guardo porque quiero, sino porque hay muchas veces que no me salga expresar según qué cosas. Y no digo que no sea malo, pero no es muchas veces productivo. O no es muchas veces positivo. Mira, conozco yo más a Dani que a Dani a sí mismo. Es buena esa, ¿eh? Analizo yo más su vida, su infancia, el impacto que ha tenido muchas cosas en su vida, y le doy la respuesta así, y me dice, es verdad. Una de las cosas, claro, como hemos empezado el vídeo, se nos ha ido un poquito, ¿no? Pero como hemos empezado el vídeo así, puta, la vida del rapero, ¿verdad? Teníamos muchas ganas, bueno, con Daniela, de meternos tinta al cuerpo. Y tú que eres un tío, hoy no se ve, pero que estás todo entintado. 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 Vamos a tatuarnos. Otra rayita más al tigre, déjame pensar que me pongo, Manu. Sí, cuando tienes tantos tatuajes, como que te da igual o no. No, no, no. ¿Eso es? Cada uno tiene... Hombre, claro, tiene que tener su de esto. Ah, pues va, vamos para abajo. No porque tengas mucho de algo, te deja de intentar. Ah, pues va, vamos para abajo. Ah, pues va, vamos para abajo. Realmente improvisado, nos hemos hecho tatuaje, tatuaje diseñado por él mismo. Qué buen diseño. El concepto, ¿verdad? Porque el diseño per se... Lo has intentado. Lo, lo... Fue como una intervención. Es que alteran algo para darle otro significado diferente. Eso fue lo que hice. No, no, pero bien. Y Daniela se ha tatuado cuatro tatuajes. Llega tarde, papá. Seis. Pam, 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 pam. fuerte que está nos ha sabido mal que en este que en este viaje ricky tenía que trabajar sabes algo que nosotros no el trabajo trabajo de llámalo más normal es que el ricky y el ricky ricky está desprestada hermano has visto el coche que se está preparando ricky este pues pues a base de naves duras y naves duras se lo digo y siempre se lo diré eso es verdad pero oye me ha gustado me gusta charlar contigo me ha gustado que nos hayamos abierto un poquito me ha gustado que que se conozca un poquito más de nosotros si a vosotros también nos puede servir un poquito el consejo o este tipo de charlas pues podríamos hacer un poquito claro y es importante también o sea por eso salió a flor de piel toda la emoción como va porque es como de wey está bien también estar abordando los temas serios con seriedad y con ni un gramo tal vez como de bueno sí pero o sea toca eso no quiere decir que uno esté pasándola pésimo ni nada y a veces uno la pasará pésimo también por algo pero toca atender los temas no puedes evitar pasarla mal pero si puedes atender el asunto que te hace pasarla mal y disfrutar y disfrutar los que te salen bien también porque hay veces que sólo le prestamos la atención al mal que muchas veces muchas veces claro te van saliendo cosas bien pero donde más te enfocas es en lo que no está bien sabes tipo llamar algo tan sencillo como en lo que hacemos nosotros un vídeo youtube todo perfecto todo el mundo genial y hay uno que tiene mierda pues eso a veces todo te va bien y cuando hay una cosa que no está tan tal le destinas una energía muchas veces que no vale la pena yo sí he trabajado eso ya hace muchos años ese caso en particular pero sí puede ser que en el área de la vida en el que tal vez tienes salud estás chido estás no sé como que enrachado con el ejercicio y todo y algún negocio no está mal no por eso vas a dejar de disfrutar todo el otro pero si toca si toca enojarse por el que toque enojarse y toca celebrar lo que toca celebrar las dos se tienen que la parte de celebración es tan importante celebrar las pequeñas cosas y los pequeños o grandes éxitos sabes no solamente los grandes también los pequeños los del día a día cuando se consigue algo cuando cuando no sé después de haber llámalo luchado trabajado cualquier cosa celebrarlo porque es tan importante para ti mismo y para tu entorno y todo sabes el sacar esta energía positiva y compartirla compartirla sobre todo a mí me gusta mucho compartir este sí compartir el bien hay mucha gente que se puteará porque tú compartas cosas buenas hay un montón de veces que la gente te ha salido algo bien y dices y la gente es que más siga que bien y puedes notar lo que es y notas que les sabe mal y es como si eso es durísimo eso es horrible digo tío y a gente a gente que luego no lo esperas no es una cosa es enojarte por lo que está pasando mal que está que está bien es el primer paso para decir ok me molesta y lo quiero cambiar pero lo tienes que cambiar porque lo que hablábamos antier es que solo estar enojado y ya no busque gran pendejada te enojas te das cuenta y en el momento resuelves para luego ya poder disfrutar los otros si no eso es cuando se queda consumiendo tu energía del otro también y vas amargado por la vida alargas y muchas veces es peor porque te crea malestar te crea sabes no malestar solo en la cabeza malestar físico tu energía es como negativa no desprendes esa positiva positividad cuando somos gente que somos súper positivo súper palante enseguida que hay una cosa que nos la cabeza negativo enseguida se se nota y se transmite nosotros lo hemos tenido alguna vez incluso grabando algunos vídeos sabes sí que que se nos ha notado el vibe y de repente uno nos dice al otro tío y te acuerdas te espabilas y él también a mí me lo ha dicho y yo tal sabes es como hostia y como comentábamos rodéate de gente que esté ya no digo igual que tú pero en una página similar a la tuya y que notes que esta gente te aporta lo suficiente como para seguir adelante ni siquiera que estar en la misma pero no pero estar en la misma obra página mental frecuencia la frecuencia frecuencia sí porque podéis ser personas totalmente distintas que al final cada una aporta cierta cosa a la otra en lo absoluto a mi lo material ni los ingresos ni de donde ve nada nada ese sí es mero by mero by los bikes y te vas ya tío ya te vas ya me voy a llevar al aeropuerto no ya sé que al rato hay una quedada increíble de macros walker ya sé ya sé la verdad que le ha sabido fatal y le iba a prestar el modelo hay todo no no me digas eso tengo hoy me urge hacerle un vídeo a ese coche es no te lo juro es de los coches más chingones que he visto por eso digo que tiene buenas naves este perro muy buenas no aquí no te lo digo otra vez muy bueno aquí donde estamos realmente aquí donde estamos somos tres somos tres que tenemos coches interesantes sí muy interesantes muy distintos sí 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 es verdad los distintos conceptos el de ricky que se ha comprado ahora fliparás el camaro está bueno pero tienes que ver lo que está haciendo pero se ha visto el proceso y lo que va del proceso si es una puta ridiculez me encanta me encanta me encanta me encanta se nota quien tiene no 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 sí 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 cómo cómo van a decir eso si yo soy el único aquí que no tiene un 911 eso es verdad pero ahora lo has tenido bueno pero si no a uno pronto ese no es parámetro ese no es parámetro a mí me lo regalaron nada te imaginas dejarte me sabe mal me sabe muy mal sí porque son muchas vivencias juntos y deberías ir a méxico en lugar de que te sepa mal sí eso también esa es otra ricky bobby espero que os haya gustado que hayáis compartido oh my god que hayáis compartido que hayáis compartido este buen momento con nosotros y nada para más charlas interesantes crearemos un podcast con te imaginas no espero que os haya interesado y nada desde aquí la familia os manda energía positiva y un abrazo espera 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 pasa 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 tu puta madre hijo de puta que magia ni que magia esto son las tomas falsas sergio venga oye para ser mago eres malo es va venga venga va ahora su puta madre el fedex ahora la gente para que vean que no todo lo que ven en los vídeos de youtube es tan fácil si si no no todo es fácil mira otra también la verdad es que la selección de espacio del club fue como como se me fue pero pésima accidentes te imaginas para ahora